Hola amigos, mi nombre es Martín Linares y los quiero invitar al Festival Peruano de Charlotte este domingo 28 de julio a partir de las 12 del mediodía en Symphony Park. En este evento vamos a encontrar diversión para toda la familia, vamos a tener actividades para niños, vamos a tener caritas pintadas, comida peruana, bailes, música peruana, vamos a tener trajes típicos, artistas locales, grupos de música de aquí de Charlotte, artistas internacionales también, vamos a tener un tributo a Yola Polastri, nuestra querida Yola Polastri. Es un evento para toda la familia que empieza a partir de las 12 del mediodía, un domingo familiar que tiene que usted ser parte de este gran evento. Los esperamos este domingo 28 aquí en Symphony Park, pintemos de rojo y blanco el Symphony Park. Nuestra presentadora es Rosa Elvira Cartagena, donde vamos a tener diversión, sorpresas, regalos, baile, música, comida, bebidas para todos, un domingo inolvidable. Los espero a toda la comunidad de Charlotte.